Hola, mi nombre es Julieta, me encuentro en el área de servicio médico universitario. Es un gusto poder formar parte de una cápsula más de medicina, salud y bienestar con el tema de cáncer de mama, detección de signos y síntomas. Octubre se considera el mes de sensibilización de cáncer de mama, específicamente el día 19 de octubre de cada año se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Bien, primero tenemos que definir qué es, se considera que el tumor maligno que se origina en las células de la mama, entendiendo por tumor maligno a un grupo de células que crece de manera desordenada e independiente que tiende a invadir los tejidos que lo rodean, así como órganos distantes, considerándolo así, metástasis. Aquí podemos observar la anatomía normal de la mama desde una vista lateral en la que se encuentran los conductos y los lobulillos. Se consideran que en el 85% el origen de cáncer de mama se encuentra en los conductos y en un 15% en los lobulillos, considerando así un cáncer in situ cuando generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación. Con el paso del tiempo, este puede progresar e invadir el tejido mamario circundante, considerándolo un cáncer de mama invasivo. Si suele afectar ganglios linfáticos, se considera que hay una metástasis regional. De acuerdo a los datos y cifras, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2.2 millones de casos en el 2020. Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo así el cáncer de mama la principal causa de mortalidad en las mujeres. En México, durante el 2020, el cáncer de mama registró 29.929 casos a nivel nacional, ocupando el primer lugar de incidencia. Así como 7.931 personas fallecieron por cáncer de mama durante el 2021. Dentro de los factores de riesgo encontramos el antecedente familiar, la edad de 40 años, el haber presentado la primera menstruación antes de los 12 años, el uso de anticonceptivos hormonales por más de 5 años, haber tenido el primer embarazo después de los 30 años o bien no haber tenido hijos, haber presentado la última menstruación después de los 52 años, el tomar hormonas para la menopausia, así como también la obesidad y el consumo de alcohol y tabaco. Dentro de los signos y síntomas más importantes encontramos algún tipo de nódulo o engrosamiento en el seno, alteración en la forma, tamaño o aspecto del seno, aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas o algún tipo de alteración en la piel, así como también cambios en el aspecto del pezón o secreción anormal. Detección y diagnóstico. Para la detección oportuna se recomienda que todas las mujeres mayores de 25 años toquen sus mamas después de menstruar tratando de encontrar alguna bolita. Si encuentras algo que consideras extraño debes ir con tu médico para que te explore y de ser necesario solicite algún otro estudio como es el ultrasonido y la mastografía. Ahora bien, para el diagnóstico tenemos la autoexploración o bien la mastografía. Este se considera un estudio radiológico capaz de detectar principios de cáncer cuando aún no se logra palpar un tumor. Debes realizarte la mastografía así. Eres mayor de 50 años o bien eres menor de 50 años con sospecha de tener cáncer. ¿Cómo se realiza la autoexploración? Primero de pie, frente al espejo, con las manos detrás de la cabeza y codos ligeramente hacia adelante o bien con las manos en la cintura y hombros hacia adelante. Esto buscando cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel, especialmente buscando algún tipo de hundimiento, inflamación, enrojecimiento u ulceraciones. Ahora bien, tocar de pie con la mano derecha en la nuca y con la mano izquierda tocando el seno derecho, comenzando desde la parte de arriba con movimientos circulares. No olvidando revisar todo el hueco axilar, así como también apretando el pezón para ver si hay alguna salida de líquido anormal. Asimismo, explore el otro pecho de la misma manera. Ahora, posteriormente, acostada con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, ponga la mano derecha en la nuca y con la mano izquierda revise el pecho. De esta forma, palpando de la misma manera que lo hizo estando de pie y haciendo lo mismo en el seno contrario. Recomendaciones. Para que sea útil, la autoexploración se debe hacer un hábito. Explórate siete días después del inicio de tu menstruación y si no hay regla, hacerlo un día fijo al mes. ¿En qué consiste la mastografía? Este bien puede ser una detección oportuna o bien un método de diagnóstico. Para la detección oportuna, se considera que es un estudio de rayos X que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, sin signos ni síntomas de cáncer, es decir, asintomáticas, y tienen como propósito detectar anormalidades en las mamás que no se pueden percibir por la observación o bien por la palpación. Cuando la mastografía es usada por diagnóstico, se recomienda a mujeres después de que se detecta algún tipo de bolita o avoltamiento o algún otro signo o síntoma que nos haga sospechar en cáncer de mama. El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mama de los lados y de arriba hacia abajo. Tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestia, pero que son tolerables, ya que requiere comprimir el pecho. No todos los resultados anormales significan cáncer. Será necesario realizar más estudios para tener un diagnóstico definitivo. Recomendaciones. Ir vestida de preferencia con ropa de dos piezas, es decir, blusa y pantalón o blusa y falda, así no habrá necesidad de quitarse toda la ropa el día de su estudio. Bañarte y no ponerte desodorante ni talco. Esto es importante porque la mayoría contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de rayos X. Ahora bien, el tratamiento consiste desde un apartado médico, quirúrgico, el uso de radioterapia, quimioterapia o bien al que menos queremos llegar, que es un tratamiento paliativo en cáncer ya muy avanzado. Esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.